En vivo agradeciéndole a Betty Micheli, allá son cuatro horas menos, interrumpimos la cena del viernes. Hola Betty, ¿cómo te va? Hola, hola Héctor, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. No, todavía no empezamos a cenar, como estamos en verano. Menos mal, allá 9 y 20 de la noche, ¿no? 9 y 20 de la noche, exactamente, sí. Bueno, y sigue siendo viernes. Che, tan optimista como muestran las noticias y los informes, ¿está el panorama ya? ¿Ya empieza a salir, se empieza a ir el coronavirus? Súper, súper, súper. Estábamos todos muy ansiosos que llegara junio 15, porque junio 15 significaba que se iba a hacer el reopen en diferentes lugares, más aquí en Los Ángeles, que estábamos un poquito tardando para hacer el reopen. Así que estamos muy contentos, es increíble como uno de repente se da cuenta de que ya no está usando la máscara, de repente recibís una visita que tampoco tiene la máscara, y no te sentís en la obligación de decirle, che, usá la máscara, o vos mismo, che, ponete la máscara porque alguien te está tocando el timbre y tenés que abrir la puerta. Es increíble como está funcionando lo de la vacuna. Es como Vox Populi. Además, cuando te mandan un mensajito y te dicen nos vemos, te preguntan, ¿estás full vaccinated, verdad? Y vos decís, bueno, sí, claro, claro, es como el nuevo código. O sea, estás vacunado, ¿no? Te preguntan, una vez que te van a ver, o sea, el tema es la inmunidad ya de los anticuerpos. Exacto, exacto. Sí, en realidad la mayoría, casi el 75% acá en Los Ángeles, estamos vacunados con la segunda dosis. Hay gente que todavía se resiste, que están esperando el llamado interior, supongo, o la necesidad de vacunarse porque lo que quiere la L.A. County es que todos estuviéramos vacunados. Pero bueno, como la tasa de transmisión ha bajado muchísimo, estamos casi con el menos del 1%, es que CDC de California, digamos, decidió que se haga este reopen el 15 de junio. Y bueno, y así estamos viviendo ahora. En esta reapertura, ¿qué cosas volvieron? Y te pregunto puntualmente en función de, por ejemplo, horarios, gastronomía, ocio. Allí hay un montón de, digamos, de lugares que tienen que ver con destinos turísticos relacionados al entretenimiento. Contame cómo está el panorama. Bueno, casi todo. Lo que más se esperaba, más que nada, eran las actividades afuera, las actividades al exterior para los chicos porque son los que más han necesitado, digamos, después de tanto encierro, la interacción con sus pares y las actividades físicas. Así que eso es lo que creo que todo padre y mismo los chicos estamos contentos de que pudiéramos tener ahora otra vez la posibilidad de volver al Summer Camp, que son las colonias de vacaciones. Todos estábamos muy expectantes. ¿Qué vamos a hacer en este verano? Y bueno, gracias a este reopen yo creo que estamos felices de poder de nuevo inscribir en fútbol, en hockey, en diferentes actividades. La escuela también, porque hemos terminado la escuela. La mayoría de las escuelas han cerrado el 15 de junio, alrededor de esa fecha, pero hasta esa fecha, perdón, antes, antes. Creo que la semana del 10 de junio se terminó lo que es el ciclo escolar, pero todos terminamos con la máscara. Los chicos iban, estaban seis horas en la escuela con la máscara. Y lo que se está esperando ahora con esta nueva decisión, digamos, de L.A. County es que cuando regresemos, los chicos que están vacunados, los que tienen 12 años para arriba, ya no tengan que usar máscara en el interior de las escuelas. Los de kindergarten hasta 12 años sí, está pautado, digamos, hasta ahora por lo menos, de que usen la máscara en el interior. No así en la parte, digamos, del exterior, el recreo, por ejemplo. Pero yo creo que sí son... Y la necesidad es de ir a un restaurante y de tener la posibilidad de... De socializar. Escúchame, Betty, de socializar. Porque esto que es tan común, que era tan común antes de la vida pandémica, hoy se volvió oro en polvo. El hecho de poder salir de tu casa a tomar algo con un amigo. Increíble. Además, antes era bueno, sí. Digamos que hasta antes del 15 de junio podías ir al restaurante, pero tenías que pedir reserva y ver si había lugares afuera en el patio del restaurante porque no estaba permitido la reunión adentro. Ahora no. Ahora ni siquiera cuentan con que tenés que tener esa distancia. Antes te permitían 6 personas por mesa, no más que 6 personas. Ahora ya no... Esa regla ya no está. Ahora, digamos, que se volvió a la normalidad de si querés tener 10 personas en la mesa, lo podés tener. Si bien anoche, por ejemplo, estuvimos en un restaurante con mi familia y había ya mozos que no tenían la máscara porque no tienen la obligación y no tienen... Digo, depende de cada uno. Si el mozo se siente más cómodo usando máscara, usa la máscara. Pero ya no hay una regulación, una obligación de que para trabajar tengan que usar la máscara. Cada dueño de restaurante también dice, está todo bien, si no lo quieren usar, no lo tienen que usar. Y ahí es cuando cada uno decide cuándo. Hay gente que si vas al supermercado sigue teniendo su máscara. Hay gente que obviamente si sube a un Uber sigue usando su máscara. Depende mucho más ya de la decisión de cada persona. Cuando uno se siente cómodo y cuando no. ¿Cómo se nota, le cuenta a la gente, que Betty Michelli, además de buena onda, es locutora, locutora, periodista? ¿Cómo se nota? Porque cuando vos dialogás con alguien que estudió alguna carrera de comunicación, todo tiene como un hilo narrativo. Ella contó que en los restaurantes ya no es obligación para los empleados que estén vacunados usar el barbijo. Que me da pie a mí, Betty querida, a presentar este informe que vamos a ver, donde justamente muestra en primera persona cómo se está viviendo esta nueva normalidad sin barbijos en restaurantes. En un minuto vuelvo con vos, Betty. Perfecto. Los vacunados ya se pueden trabajar sin mascarilla. Así reaccionaron algunos empleados de este restaurante en Burlingame, al saber que si están completamente vacunados contra el COVID-19, ya no tienen que usar mascarilla al interior de su sitio de trabajo. ¿Cuántos se la quitaron? A ver. Casi todos. Le dieron la bienvenida a esta noticia, especialmente en un día como hoy, con temperaturas ardientes. Es como caído del cielo esta noticia. Feliz, porque ya estaba aburrido tener mascarilla. Yo pienso que nos vamos a que me hicieran muchos dispositivos porque es difícil, mira, aguantar este calor. La decisión fue tomada esta tarde en una votación de la Junta de la Agencia de Seguridad Laboral, CalOSHA. Aunque algunos trabajadores vacunados estaban listos para quitarse la mascarilla, no todos. Pero yo en mi caso pues la voy a seguir usando, aunque yo ya esté vacunado completamente. Esto porque dice su trabajo en un supermercado es de alto riesgo. Estamos en contacto directo con la gente y todo y así, pues entonces yo prefiero seguirla usando por un tiempo. La medida exceptúa empleados de medios de transporte público, hospitales y escuelas que tendrán que seguir usando cubrebocas. Los empleadores por su parte tendrán que documentar cuáles de sus trabajadores están vacunados y podrán escoger entre exigirles una prueba o aceptar su palabra. Incluso tienen también la autoridad de exigir a todos el uso de cubrebocas. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los trabajadores que no se han vacunado? Tendrán que seguir usando la mascarilla y el empleador deberá proveerles una N95 si estos la exigen. Otras provisiones que se eliminaron es la de mantener distancia y poner barreras plásticas en sitios de trabajo. Algo que me preocupa mucho. Aunque algunos en los comentarios públicos advirtieron que estos cambios son muy rápidos, en casos de brotes estas medidas pueden ser restauradas. Aunque había que esperar 10 días para revisión legal, el gobernador firmó un decreto que hizo vigentes los cambios de forma inmediata. En San Mateo, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48. Gracias a los colegas de Telemundo trabajando ahí en vivo. Bueno, en el medio del informe se menciona mucho como tema recurrente las altísimas temperaturas que están teniendo allá en Los Ángeles, en función también de un motivo más por el cual sacarse la mascarilla los que estén vacunados. ¿Me contás temperaturas que tengan ahora actualmente en esta fecha, Betty? Bueno, eso depende mucho de... Los Ángeles es grandísimo. Yo te podría hablar de la zona donde yo estoy, que en realidad no estoy muy lejos de la playa. Hasta ahora no nos ha tocado muchísimo calor. Tal vez tengamos una hora o dos horas durante el día así como de pico. Pero para las personas que están trabajando en restaurantes, como ese señor que estaba ahí dentro de la cocina, más hacia el norte, más hacia la parte montañosa de Los Ángeles, obviamente se hace muy difícil mantener el barbijo porque es mucho más caluroso. Cambia mucho la temperatura de un lugar a otro. Depende de donde esté en Los Ángeles. Pero se viene, se viene una ola de calor, se viene y entonces me imagino que por supuesto si tenés la posibilidad, si te diste la segunda dosis de no usar el barbijo, no lo usarías. También hablaron del dueño del restaurante, se quedaría con la palabra o no de que si te vacunaste o no. No, te van a pedir la tarjetita que todo el mundo tiene que tener donde, que también creo que en algún momento la van a estar pidiendo en los aeropuertos para saber que estás con las dos dosis, como dicen acá, food vaccinated. Yo creo que eso es una prueba. En el caso mío, una experiencia es que me acuerdo que se me perdió. Perdóname, ¿cómo es? No sé dónde lo dejé porque no le había dado la información. ¿Cómo es? ¿Es una tarjeta o es una aplicación en el teléfono? No, no, es una tarjeta, por lo menos la experiencia personal y de toda la gente que yo conozco alrededor mío. Es una tarjeta que está regulada por el CDC, que es el centro de desastres, digamos, acá de California, que da a todos los lugares donde uno se va a vacunar. Porque acá tenés lugares que regula el gobierno y lugares privados como una farmacia, por ejemplo. Entonces te lo dan y ahí aparece la fecha y el lugar donde te diste las dos vacunas y qué tipo de vacuna tenés. Eso es como un documento, lo tenés que tener porque, por ejemplo, este señor que trabaja en el restaurante tiene que demostrar que se vacunó y cuándo se vacunó. Esa es una manera de demostrar. Si no te diste la vacuna, obviamente no la vas a tener. Puedes mostrarle una foto, lo que quieras. Y algunas personas también tienen una aplicación donde están cargados los datos, pero lo que más se usa es esa tarjeta. Así que sí hay manera de demostrar. ¿Vos la perdiste? Contame la anécdota. No, que la perdí. Digo, bueno, en total ya me vacuné, porque digo, lo más importante es que ya estoy creando los anticuerpos. Y cuando empieza a haber más información sobre lo que significa tener este documento en manos, fui de nuevo a la farmacia, a CVS, y le dije, por favor. Y claro, tienen todo el archivo, tienen todos tus datos, está todo en el sistema y enseguida me dieron otro. Y bueno, ahora lo guardo como oro entre mis cosas porque supongo yo que si quisiera salir del país es lo primero que nos van a preguntar si estamos vacunados y si tenemos de qué manera demostrar esa vacunación. Claro, ahí es la nueva normalidad, chicos. Betty, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, te liberamos para que vayas a cenar con la familia. ¿Cómo hacen para seguirte en redes sociales? Betty, además de periodista, conductora de radio y televisión, es, no voy a nombrar, pero una de las voces más conocidas a nivel institucional de la República Argentina y del mundo, pero en la Argentina seguro la reconocen. Betty, ¿cómo te siguen? Qué divino que sos, Héctor, qué divino. Bueno, hace como 20 años que trabajo en Pop 101.5, mucha gente lo conoce ahí, y después estoy en Betty Aful, donde mucha gente es fan de lo que yo hago con mi trabajo y de lo que hacen mis hijos también, porque ahí posteo muchas cosas de las cosas que van haciendo ellos y yo, así que pueden seguirme ahí. Y también tengo en mi Facebook Betty Michelli, donde mucha gente ya me está siguiendo, así que me pueden buscar, me van a encontrar. Si me buscan, me van a encontrar. Sí, señora, te mandamos un beso, Betty. Saludos a la familia. Gracias a vos, Héctor, a todo el equipo de Canal 26, que son siempre tan amables, y gracias siempre por la invitación. Un beso a los argentinos. Betty Michelli en vivo desde Los Ángeles con nosotros. Y ahora el deporte con Manu Martín.